En Caivarín se corrió el maratón de los Comités de Defensa de la Revolución por la Paz que celebra el aniversario 62 de la mayor organización de masas del país. En la Villa Blanca, la carrera caminata tuvo su salida desde el malecón por toda la calle Justa y la meta en el Parque La Libertad frente a la emisora CMHS Radio Caivarín. En la carrera por la paz desde el barrio participaron niños, niñas y diferentes grupos etarios con disímiles actividades. En el Parque La Libertad se realizó un festival deportivo-recreativo por la familia cubana con exhibiciones de deportes que se practican en el territorio y juegos recreativos siempre de la grado de los infantes del municipio. Para este espacio, Oneldi Santiago Rojas.